hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira que tengo por aquí ya tenemos la caseta vamos a empezar haciendo la caseta cuarentena de cuarentena de aves y para las cosas de mis cacharritos de mi paro porque esto se más que haya chicos con lo que es la ampliación que debe hacer que vamos a hacer pues mira yo lo primero que hago es poner todo por orden porque para encontrándolo ve va por número y va a los numerados por aquí siempre esto lo debe hacer un adulto o gente que esté preparada para montarlos los mecánicos legos topo el numerito los tornillos y todas las partes pequeñas empezado poniendo esto necesita dos personas por ahí pero le pondré una silla que ya veréis y verá cómo se va por poquito a poco poniéndolo las planchas sin que en un clic y veréis más o menos como ir montando esto yo yo solito vale un momentín mira lo que voy haciendo con la silla como estoy solo le he puesto aquí voy a sujetando esto poquito a poco por aquí y por allí para poner esa esquina esta esquina esta esquina y vamos a seguir otro momento espero que no llueva buenas señores ya parece esto una caseta que están montando los lados y me está costando el oro y el moro porque me está costando mucho pero mirad una gran caseta muy amplia y las viguetas que irá ayer fondo lo que pasa que los termines de dentro lo viario estamos allí al lado y va uno junto a la otra y este para tener la comidita de uno y esta vez para la comida y un cuarto de cuarentena para la nueva ave vale pues voy a seguir que queda todo de un rato y estoy sudando como como un pavo cuando va llegando navidad pues a ver le van a cortar la cabeza pues fin señores un clic y continúo un día después mira qué casetas más bonita la caseta de cuarentena ya me traerá aquí los módulos la ya lo veréis esto montado pero aquí va aquí va todos los paros de cuarentena todos los nuevos ejemplares vienen aquí le pondré una tela mosquitera de qué tipo donde está de imanes que yo tengo que vendo lo pongo por aquí aquí le pondré la luz le podrás que un florecente de chiquitín y aquí está base la sala cuarentena ahora mismo en verano hace mucho calor pero aquí en invierno se está muy acogedor se está muy bien porque no hace tanta calor en invierno desde aquí y aquí también por tan tranquilo no voy a mirar esta es la luz interior con todo cerrado que comen de estos también pero lo tengo yo aquí en ambiente controlado me pondré un centro de temperatura para mirar a ver cómo están aquí y esto ya va cogiendo color el nuevo viario que yo ya esté el último que hago ya está acabó lo voy a dejar bien hecho y ya está viario no se toca más tocado cambia jabón ya se acabó por fin señores espero que os guste la sala de cuarentena que está de aquí porque lo voy a preparar esto va a hacer para los pollos por los pollitos de hirguero para cuando tenga un animal enfermo y cuando vaya trayendo animales nuevos también lo voy a ir metiendo aquí y en todo caso ahora estaba educado que tengo que ver y yo voy a escuchar los hirgueros lo voy a poner lentamente los de silencios y malamente que están pues fin señores espero que os guste hasta otra medio los canarios hasta otro medio tuya ni hace corta ni con uno espero que os guste el vídeo hasta luego chau